Y aquí está el estilo del Internacional Mar Azul Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero Saludos para el gran amigo se espera de Montesillo, municipio de Coaquín ¿Quién es a que te perdone? Vienes con tus impudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza A ver si te perdona la de Coaquín Mi paisanita Pensaste en mejorarte con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo Yo ya tengo otro amorcito que perfuma mis amores Para que te pones triste Si es inútil de que llores Porque desde que te fuiste Y me dejaste entre las flores Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero